Música Dice que a mal tiempo buena cara, vamos a entrar rápidamente en materia porque quiero que sean los contertulios y sobre todo nuestro invitado especial en el día de hoy el de Santa Lalla del Cala que nos hable del partido, ¿no? no sé si del partido, del simulacro, no sé cómo llamarle a lo de ayer está claro que los chavales en el campo hicieron lo que pudieron cuando digo lo que pudieron porque en la pizarra durante toda la semana se debe de decir vamos a jugar así, así, asá, yo no sé ni siquiera si tenían informes del contrario, no lo sé me imagino que eso del fútbol directo y pone a Ubay Luzardo, en fin, un montón de cosas que ya yo me estoy liando y aquí los vamos a abordar todos de una manera más extendida, ¿vale? les presento a nuestra mesa de contertulios, el amigo Iván Rosado a mi izquierda, ¿qué tal, Iván? hola, buenas tardes a todos estás para jugar, te lo he dicho un montón de veces pero para jugar en un equipo que no entrena el ceballo porque si no te vas harta de correr y no vas a hacer, vamos, increíble entonces tú ya empujarla, Iván, ¿es o no? hay que estar, hay que estar allí para que tú veas para que tú veas amigo Lely, ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo estás? bien ¿bien? bien ¿contento? ¿contento o no, Lely? no, no estoy contento no, no viene contento amigo Boris, David Ramírez, ¿qué tal? autopad muy bien, muy bien oye, ahí vengo corriendo autopad aquí en el pecho ya, ¿no? bueno, está complicado, pero bueno nunca se sabe ¿pero está cerrado? de momento no, hay que esperar acontecimientos importantes de momento el carnet queda bonito de momento el carnet por detrás toca está muy, muy, muy bonito Jesús Vázquez, ¿qué tal? buenas tardes, bienvenido hola, buenas tardes ¿cómo estás? bien, dentro de lo que cabe bien ¿qué edad tienes tú, Jesús? 36 primero felicitarte por el no por los 36 años sino por los 278 partidos muchas gracias futbolistas en la historia oye, eso se puede estar de acuerdo cómo juega Jesús cómo no juega si lo pongo si no lo pongo pero ese dato es sí, hombre para mí es muy importante estar en la historia del recre y un orgullo, ¿no? la verdad que es algo que no pensaba cuando pise por primera vez vuelva y ahí estoy la verdad que agradecido totalmente agradecido sin duda Jesús, ayer te dosificaron un poquito para el próximo partido no, yo creo que al final un poco pues supongo que el entrenador buscaría un revulsivo en los últimos minutos no lo sé me diría también cansado no sé son decisiones que hay que tomarlas y ya está se toma y aceptarla y nada más a veces ahora vamos a entrar mucho porque claro Iván tú que ha sido futbolista tú que te has visto donde Jesús vas que ahora y tú habrás dicho claro, ahora Jesús el hombre qué va a decir qué va a decir el hombre el hombre tendrá que ¿me entiendes? yo contentize y no te vas aguando no, me refiero que te has visto siendo profesional y acudiendo a una entrevista es normal después de ganar siempre es más fácil tenemos empatía y nos ponemos yo lo dejo hablar ya luego yo digo también lo que es verdad Jesús pero bueno ya se me ha ido el santo al cielo ya no sé lo que te iba a decir cuando digo lo de dosificar Jesús ¿cómo fue el partido? a ver si coincidimos es la valoración pues mira yo mi sensación es que jugamos bastante bien hasta que recibimos el primer gol ahí jugamos yo creo que hasta entonces ellos no habían llegado a nuestra portería nosotros tampoco tuvimos muchas y ahora tuvimos una de Dani Molina bastante clara pero bueno dábamos sensación de peligro salíamos bien a la contra creo que el partido lo teníamos manejado hasta que nos hacen el primer gol porque a los cinco minutos ya había el segundo ya con un equipo experto ya empezamos a sufrir después la segunda parte pues un poco también como se vio que ellos llegaron bastante más veces que nosotros que prácticamente no llegamos a salvo el gol y alguna más de Waldo yo creo que ese es un poco el resumen que yo hago siempre desde dentro yo sin embargo usted escuchaste en las radios en el día de ayer yo tuve la ocasión de estar allí yo soy de los que siempre digo Jesús que las sensaciones en toda la vida bueno te puede marcar un camino yo recuerdo por ejemplo las sensaciones que yo tenía con el trabajo que realizaba Álvaro Cervera los resultados de principio no acompañaban pero yo veía que eso crecía y crecía y cuando precisamente íbamos ya como un avión para arriba viene el madrileño tu amigo es amigo tuyo de los dos te viene el madrileño y se lo quita de en medio luego como vendió la película vendió la película que se bajó el hombre del autobús no tú firmaste el contrato y llegaste a un acuerdo y esperaste que se montaran en el autobús claro ya firmado para que iba en fin un cacao Madin Madin Pablo Coma Matas Mira pero para mí las sensaciones desde San Lucas de Barrameda digo que no me gustan no no me dio buenas sensaciones tampoco que partió el Extremadura creo que el cuadro extremeño y sobre todo el entrenador le pegó un baño en el segundo tiempo con la entrada de Curro y tal a Ceballo que fue impresionante que no le supo dar lectura ninguna por lo menos esa es mi opinión las sensaciones con las que me quedo son negativas Jesús no me quedo con sensaciones positivas no veo este equipo crecer no sé si a ti te pasa igual yo creo que el equipo vaya más vaya más porque vamos a crecer un poco en todas las líneas en todos los sentidos sobre todo en el aspecto físico jugadores que se han incorporado en el último momento que necesitan esa adaptación y que ya están jugando en el once en el caso de Iván Aguilar en el caso de Fran Machado que son gente con experiencia pero también necesitan ese periodo de adaptación importante y yo creo que el equipo vaya más y es verdad que estamos un poco titubeantes de hacer cosas muy buenas cosas muy malas tenemos que coger esa dinámica un poco de ser más constante en el juego y iremos a más yo creo que el equipo sin duda vaya más porque hay materia yo creo y bueno hay materia dependiendo también del objetivo que nos pongamos a fin de año tampoco vamos a arrasar la categoría porque tampoco es para eso pero yo creo que el equipo vaya más y eso no tengo dudas Jesús esa es la pregunta que le hago a cada uno de los contretulios que pasan por aquí el objetivo ¿cuál va a ser? yo de momento hay cuatro objetivos posibles uno los cuatro que defienden otro la promoción por el descenso el terreno de nadie y los cuatro de playoff sin el UCAN sin el Cádiz sin el Sevilla Atlético poderosos económicamente y con muy pocos equipos de capitales de provincia ¿cuál es el objetivo del vestuario? que me imagino que en el vestuario también se habla de objetivo sí, sí yo creo que nosotros somos conscientes de que la categoría es verdad los equipos que has nombrado que han salido por tanto yo creo que hay una igualdad bastante grande no hay ninguno con Cartagena que está ahí por encima no hay ninguno que destaque o que yo creo que sea muy superior al resto va a haber mucha igualdad y puede ser un año de una oportunidad una oportunidad de meterte arriba y si hacen las cosas bien y optar a por eso pero yo también digo que eso tenemos que hacerlo esa valoración en marzo o abril ahora el equipo tiene que olvidarse de los fantasmas del año pasado tiene que salir de la zona baja tiene que ser más regular ganar más partidos y un poco que la competición o que nosotros hagamos que la competición nos dé esa oportunidad de optar a esos cuatro precios de ascenso pero ya digo que ahora mismo tenemos que evitar cualquier parecido a lo que sufrimos el año pasado en la zona baja perfecto eso es como el partido a partido de Diego Pablo Simeone nosotros nuestras circunstancias las tenemos que ir salvando poco a poco pero teniendo en cuenta insisto los pequeños matices es una oportunidad es cierto es un año de una gran oportunidad sin duda pues yo creía que yo estaba loco y yo decía yo como puedo ver esto yo veía la plantilla que tiene Recreleli y ya me estaban diciendo por ahí tú estás loco como puedes hablar de Liguilla ahí viene el capitán y dice es una buena oportunidad y dando sus razonamientos no sin antes salvar las cositas que tenemos ahora mismo pero para que tú veas ahora te lo crees o no Lely te lo crees ahora o no Lely yo lo que digo una cosa que cuando que vamos a darle dos meses más o menos ¿a quién? mes y medio mes y medio si llega si llega al día 6 de octubre pero si llega por eso te digo por el 7 de octubre pero vamos a esperar y vamos a darle hay futbolistas que no han hecho ni pretemporada siquiera vamos a dejarle que se vayan formando que eso es mentira vaya vaya es que no es que no es que es inconcebible que entre las dos salgan ruedas de prensa diciendo es que algunos han entrado en un parque si usted ha entrenado en el parque María Luisa con el San Roque de Lepe por el amor de Dios ¿cómo que entrenan en un parque? eso sí es verdad y ha hecho una gran campaña en el San Roque de Lepe en el parque de María Luisa ahora como lo haya hecho a lo mejor en el parque de las Palomas Nuestros pues a lo mejor tiene menos recorrido para hacer fondo o algo así para que María Luisa tiene más es más chico para que las Palomas más chico Iván ha escuchado ¿no? sí, sí, sí es un año que se da las circunstancias la semana pasada ya lo estuvimos comentando yo creo que es una oportunidad bonita para que con la masa social que hay el ambiente que se ha creado se pueda conseguir algún objetivo bonito sí es cierto que el margen de mejora como dice Jesús es grande porque realmente hasta ahora en estos cinco partidos no se ha visto nada se tienen que adaptar a algún compañero que van a ser están llamados a ser importantes si fuésemos líder el margen de mejora también mucho sí, bueno si somos líderes ya el margen de mejora es menor ahora mismo estamos en una situación que el margen de mejora es muy grande si tú analizas en Marbella se maquilló en prensa un poco lo que pasó luego partió Marbella yo es que no lo cuento ahí jugaron los chavales como tuvieron que jugar analizas eso tal luego te vas al siguiente partido aquí contra el Jaén un equipo que venía de ganar que se puso líder aquí demostró que tenía menos intensidad que nosotros y nosotros estuvimos bien durante 60 minutos hasta que se nos acabó la gasolina pero luego te das cuenta que el Jaén desde ese partido que ganó al principio cuatro empates no ha sido capaz de ganar luego hemos jugado en Sanlúcar fue un partido pobre bastante pobre luego te vas a campo contra Extremadura que realmente fue un partido que los primeros minutos hasta el gol fue más dueño del partido quizá de Extremadura que nosotros tuvimos ese después de esa buena parada de Rubén Galvez vino el gol penalti de Jesús Vázquez bien lanzado y de un saque de banda venía precedido o sea de una jugada eliminativa pero bueno de esas queremos mucha de que dejen botar en el área el balón ellos y pierden uno mejor Frank Machado y estuvo pillo y cayó entonces y luego la segunda parte fue muy pobre y ahora el partido de ayer también fue pobre entonces el margen de mejoras es muy grande el resultado de ayer la verdad unos dicen que fue corto un periódico pone que ha sido corto si el villanovense si esto es una competición si esto es una eliminatoria y el villanovense nos tiene que meter 5 nos mete 5 bueno bueno vale por eso te digo que yo creo que el resultado es que ni se creían el rey cree en frente cae 3-0 sin poder analizarlo completamente por no haberlo visto pero si escuchar muchas voces quizá incluso autorizadas ves que por un lado dicen algunos que fue corto y por otro que fue muy abultado nos quedamos con que el resultado pero si verdad que coincide en que faltó intensidad que faltó intensidad primero por el propio alcalde al cual escuché unas declaraciones hace una semana sobre el tema de las cuentas de tal que fueron muy muy coherentes en el que lógicamente para que se subaste el tema hay que tener las cuentas bien bien hechas con la digestión bien hecha y él yo creo que estaba un poco molesto sin querer decirlo pero si verdad que estaba molesto por la falta de intensidad porque claro si él va a un campo y representando al decano pues uno quiere ver quizás esa falta de intensidad él quiere que luego te ganan y no nos alcanzan no pasa nada pero creo que él tachó de falta de intensidad con calidad al equipo y la verdad que eso es lo que no se puede permitir a los profesionales mínimo es la intensidad otra cosa es que al mejor el entrador no puede pedir a él mismo máxima intensidad porque ve que el equipo no es capaz que ahí ya no me atrevo a hablar concienzudamente del tema el fútbol es espacio y tiempo ¿no Jesús? así es ¿es verdad o no? sí, sí espacio y tiempo yo de esto lo entiendo pero yo te lo pregunto a ti eso dicen lo grande eso dicen lo grande espacio y tiempo ¿vale? entonces yo tengo que utilizar espacio para no darle tiempo al contrario a pensar y lo que y donde se le llama falta de intensidad es porque no disputamos ni un balón cuerpo a cuerpo ni un balón porque llegábamos tarde a otro sitio es decir las líneas se ponen donde dice el entrenador vamos a jugar así vamos a jugar así y ustedes son disciplinados y se juega así y punto y lo que luego se puede justificar como falta de preparación física o el aficionado en la grada tranquilo que va a disfrutar su equipo puede decir este equipo físicamente que está muerto está igual yo digo que no que es una cuestión de dónde se plantan las líneas y de darle lectura desde el banquillo a dónde qué es lo que uno tiene que hacer dentro del campo me explico cuando hablo de espacio hablo que cuando no tenemos el balón tenemos que tener una distancia con el posible recepto del balón tan prudente metro y medio dos metros que en un pase yo pueda disputarle la pelota pero si le damos cuatro metros Jesús no vamos a llegar nunca y ahí es donde se puede achacar esa falta de intensidad gana tenéis la plantilla actitud tenéis los profesionales que salís al campo y yo en vez de llamarle falta de actitud le llamo falta de soluciones porque si yo veo lo que estoy viendo en el campo Jesús adelantamos un poquito Jesús Jesús Rubio cae aquí cuando Jesús Rubio cae aquí pero nunca va a recibir de espalda va a caer allí va a caer allí Jesús con él Jesús va con él Rafa a mi sitio en fin lo que es el fútbol Jesús vale o no o lo que podemos llamar la vigilancia cuando estamos atacando para convertirlo en marcaje cuando perdemos la pelota es decir para mí antes que falta de actitud que yo la llamo yo la he llamado también así falta de actitud pero ahora con más tranquilidad con más pausa digo que eso es soluciones que se tienen que dar desde un banquillo y yo no las veo Jesús yo no sé si tú compartes la opinión si yo me he liado no 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 es complicado el tema de la falta de actitud es un que digo que no lo tenéis no es un término que claro que quizás se saca rápido al uso se generaliza rápido yo creo que ahí al final es la intención que tú tienes la intención que tiene el rival y si el rival te supera porque llega antes porque es más agresivo tal siempre se puede achacar esa falta de actitud pero bueno yo creo que son cosas corregibles y mejorables eso es con un poco la lectura que nos tenemos que quedar al menos bajo mi punto de vista perfecto dame una valoración tu Boris tú te esperabas este resultado yo sinceramente no escuché ni el partido por la radio pues estuve allí en off y no y no lo escuché pero para bien por whatsapp me iban diciendo sí sí perfecto yo te escribí 15-20 vamos te respondí a 15-20 estaba de barbacoa y bien me mandaba foto con las chuletitas y digo yo conduciendo tiene que esto no se hace pero tú con el aire acondicional yo estaba pasando calor me la debes yo Miguel uno no sé por las redes sociales y lo que lees y demás escuchas de todo pero bueno creo que como ha dicho Jesús hay partidos que deben de suceder estas cosas y mejor que sea también ahora prontito para poder tener margen de mejorar y demás que pase más tarde fíjase una cosa Iván fíjase una cosa yo lo propongo aquí vale si tú piensas que yo no llevo razón me lleva a la contra Jesús y ahora mira que este año ha habido un partido que yo te he dado pero ha habido otra serie de partidos que digo no ya cuando te das cuenta de lo que pasa de lo que no pasa y todo el tema digo es cuidado aquí hay que reflexionar Jesús es el pegamento del equipo el pegamento yo he utilizado una metáfora para intentar explicarlo desde un lenguaje callejero a ver si lo podemos entender todo el mundo vale primero que tengo que entender de ello soy yo es un pegamento vale él es el que pega las piecitas del medio del campo el que puede hacer las ayudas a los centrales que se puede meter de tercer central el que le da la lectura es el entrador dentro del campo como aquel que dice vale para mí es el pegamento el entrador se da cuenta de que algo falla se da cuenta son diagnósticos aquí fallaron pero se equivoca en el tratamiento o sea tú tienes que pegar las líneas tú tienes que pegar tu puzle tú tienes que pegar a tu futbolista y para tú poder pegar a tu futbolista ¿qué tienes que usar? Iván para pegar tienes que usar pegamento ¿no? ¿cómo quitar pegamento del equipo? ¿cómo puede quitar pegamento del equipo? tú quitar pegamento del equipo porque también es un hombre que está en el once jugando y lo puede quitar cuando haga falta pero te has dado cuenta del diagnóstico pero ¿cómo lo vas a quitar? si ahora con lo que te queda en el campo tú no eres capaz de pegar esas piezas que acabamos con un doble pivote de Rafa Vicente el chaval que aguanta 60 minutos no aguanta más y Frank Machado Frank Machado de doble pivote ¿dónde se ve eso? ¿tú estabas leccionado? no, no, no vale entonces ¿dónde se ve eso? yo con mi pegamento en el campo trataré de mover las piezas y de pegar las piezas pero si yo quito al pegamento como voy a jugar yo con Frank Machado y Rafa Vicente al doble pivote pues fue un doble pivote Jesús pasamos un doble pivote ¿no? sí, sí, sí se puso Alex por delante ¿lo entiendes? yo personalmente no lo entiendo y eso son decisiones de un entrador otra vez Rafa Vicente balón parado ¿qué le pasa? tiene plomo en los pies ¿qué le pasa? no mete bien ahí no levanta el balón un metro un chico que tiene calidad y que golpea bien pero bueno supongo que no estará tan acertado o esperemos que esté más ¿no? pero bueno yo creo que él golpea bien y puede ser uno de los elegidos para golpear bueno otra situación que yo veo en el centro del campo y tú ya en esta tú tienes 36 has dicho ¿no? con 36 años ya hay 238 partidos en el rey crema los que juegan primera y ya el perfil del tribote porque al final hay un tribote el perfil del tribote que tiene el recreativo es todo cortado por la misma tijera o sea yo no digo que tú tengas la misma calidad que Dani Molina o Dani Molina tenga la misma calidad que tú no yo digo que no hay ni un centrocampista que tenga un cambio de ritmo no hay un centrocampista que tenga llegada el único Dani Molina y no lo puede hacer una vez cada 90 minutos o dos veces cada 90 minutos estamos planos es que entonces no tenemos más narices que estar planos ¿quién tiene que mover esas fichas? yo me quedo con el pegamento pero vamos a pegar las fichas vamos a pegar vamos a pegar las fichas si no pegamos las fichas ¿dónde estamos? atacamos como poca gente y vamos y el centro del campo tiene que sumarse a ese ataque depende de donde tú quieras poner la línea ¿y quién decide eso? defensiva y el por qué hizo el cambio seguramente que con buena intención el hecho de meter a Luzano otra cosa que al final el resultado no fue el idóneo pero si es cierto que alguna solución en campos así complicados ten en cuenta que Galvez posiblemente lo mejor suyo no sea ir por arriba posiblemente luego ¿pero qué campo complica or villanovense vamos a ver si ellos tienen altura y son capaces el primergo dice que estaban centrando constantemente no creo que estén centrando constantemente pensando que tenemos tres torres en defensa que la sacan perfectamente porque no si tenemos tres buenas torres evidentemente ellos no van a querer centrar porque las vamos a sacar sin ninguna dificultad van a querer hacer otro tipo de jugada y nosotros realmente pues quizás con los dos laterales que no son altos con José Alonso y con Bonaque no somos y con Galvez que no va que lo bueno suyo posiblemente sea el mano a mano y ese tipo de jugada buscando soluciones otra cosa es a lo mejor haberse metido tan atrás y meter a Jesús Vázquez ahí pero claro a todo lo pasado todo el mundo somos entrenadores y hay que tomar las decisiones pero si yo voy el papel que está haciendo el papel que está haciendo este ellos tenían a Elías y el otro ¿cómo se llamaba? Curro también otro Curro ya vamos a dejar de jugar contra los Curros el Curro de la Extremadura es amigo tuyo ¿no? vamos a dejar ya de jugar contra los Curros porque no veas sacan la muleta y a nosotros nos dejan entonces yo la narración en directo yo decía ¿cómo Jesús no sale a buscar a Jesús? a Jesús Rubio y de los dos ¿cómo no va uno con Elías y otro va con Curro? yo no digo marcar al hombre pero el momento que ya se vayan a sacar la pelota tiene que estar un metro ¿cómo no se hace esto? ¿cómo? es que nos plantamos y estamos estáticos en el sitio y hay muchas distancias el doble pivote de ellos normal doble pivote normal trabajador muy concentrado Elías y Curro se jertaron Jesús lo hicimos bueno y para mí las soluciones las tiene que dar que está ahí adentro el que está bajo techo para mí sin duda el técnico es el máximo responsable de todo lo que pasa de lo bueno y de lo menos bueno tenemos que juzgar Jesús ¿cuántos ataques laterales nos hicieron? no sabía no sabía decirte uno o dos sí el del gol el del gol que viene una jugada también larga de ellos centros pasados y tal ese es el tema y ahí es donde yo veo las distancias ellos pegan un cambio una bueno más que un centro es un pase a la espalda de Luzardo y de Sedeño no llegamos al pase lo recoge otro lo recoge bueno no me acuerdo quién era creo que Valverde centra se va al centro pasado tampoco llegamos al centro pasado la juegan en cortito la meten arriba o sea nos metieron el gol en el tercer bueno en el segundo centro el primero era un pase en profundidad a la espalda del central es que no llegamos a ninguna y no llegamos porque no estábamos bien colocados no por falta de intensidad porque al final acaban corriendo para allá la plantilla el equipo acaba corriendo bascula al centro pasado el equipo bascula otra vez esperando el centro y falta de sitio de colocación o sea que acabas igual descansado el partido pero realmente a destiempo claro y eso en la línea ¿dónde se marca la línea? ¿quién la elige? ¿dónde se pone la línea? ahí va Lely tú que eres entrenador ¿quién la elige? ¿el mediocentro tuyo o tú? hombre que la tiene que elegir el entrenador es el máximo responsable es decir que esto es esto mira Miguel aquí el problema no aquí el problema es Lely es muy vacío es un cuidado el problema es que tiramos dos veces a puerta y un equipo como el relativo de Huelva con la entidad que tiene no puede tirar dos veces a puerta estamos hablando dónde coloca las líneas si no disputan ni una pelota es que es que no tiró ni a puerta tiró dos veces a puerta al final ya cuando hizo el gol después hubo dos o tres una de baldo y otra más allí suelta es decir que no que no casi puede maquillar hasta el casi hubiera encontrado hasta es decir del 3 a 0 se le pone 3 a 2 y dice nos ha faltado 10 minutos se le pone 3 a 2 los otros 90 porque si maldó la mitad pues fíjate pues 3 a 2 en fin ¿quién tiene que colocar la línea? yo pienso que el entrenador es la persona que tiene que trabajar eso en el equipo y poner la línea y preparar el partido y que el equipo sepa lógicamente a lo que van a jugar y vuelvo a insistir voy a ser reiterativo y cuando se habla de falta de intensidad yo mi opinión es que hay veces que uno mete la pierna flojito pero llega y hay veces que no llegas y si tú no llegas tiene que haber en el banquillo alguien que te diga dónde te tienes que colocar si tú no sabes darle lectura o un futbolista por sí puede darle lectura pero un equipo son 10 más el portero 10 más el portero y la falta de intensidad la hubo pero que es paralelo a dónde estaba la línea de presión porque se pegaron una panza de correr casi sin te has sentado aquí al micrófono cerrado que te he dicho oh desde fuera como pollo sin cabeza estabais locos ¿es verdad o mentira? pues no es mejor correr con sentido es que corre te cansa es lo mismo te cansa es lo mismo y además si tienes la pelota a un metro tienes hasta ambición para llegar a la pelota a dos metros sabes de más de que ya me he cogido mira para atrás y te están pasando como aviones hay veces que los jugadores son también importantes en ese tipo de situaciones cuando uno lo está viendo a lo mejor por lo que sea porque el entrador se ha bloqueado hay jugadores en el equipo con experiencia que deben de dar paso al frente en este caso es un jugador con mucho poder dentro del equipo es el capitán y él también puede dar sus propias órdenes entre comillas sin desobedecer por supuesto sabes al entrador pero ellos son muy importantes tanto él como Núñez son jugadores muy importantes dentro del equipo y son referentes para los compañeros y cuando hay que dar un paso al frente por lo que sea aponte que el entrador se ha bloqueado que eso hay veces que se ve un entrador se bloquea y son capaces de activo ¿qué quiere decir? hombre con el 0-0 Jesús se metía entre los dos centrales a recibir ¿es mentira o es verdad? no, no si, si empezamos el partido se mete entre los centrales a recibir y él allí, allí bien, bien, bien encaja morgó al equipo contrario espérate encaja morgó y hace así plaf ya está yo con todo lo que veo yo también veía a Manolo Villanova porque no lo he visto y no me gusta yo veía a Manolo Villanova el recreativo atacar en esta portería y decir para atrás para atrás y había que atacar aquí Villanova siempre decía echa el equipo para adelante echa el equipo para adelante y a ver que mete goles los delanteros tenemos que meter goles hay que inventárselo pues hay que inventárselo a veces provocando un penalti hay dos centros hay que rematar uno en fin las cosas hay que buscárselo muchas veces y hay jugadores importantes que deben de dar el paso enfrente y no digo que no echen una mano pero si es verdad oye tienen la categoría suficiente para oye de aquí salimos y hay veces que en esos campos que ellos porque ellos querían centrar tanto pues probablemente porque piensan que el juego aéreo nosotros no tenemos mucho potencial no tenemos mucho potencial a mí que mata gente joder que hemos visitado no no por fuera no estamos diciendo por fuera por fuera con centros que cuando el poder aéreo tuyo es deficiente digamos nosotros hemos visitado al Eibar hemos visitado nosotros hemos visitado el campo del Eibar y Pulu en segunda división ah pero bueno un momento y Lucas Alcará yo creo que y tú sabes cómo me llevaba yo con Lucas pero Lucas Alcará yo creo que fue de los primeros en meter la línea casi en el centro del campo al rechace fuera fuera es que hay distintas maneras de defender a un tío a un equipo que la echa arriba además por eso y además si no tiene gente que vaya bien en el juego aéreo al revés y si encima son jugadores rápidos con tamalas y el portero atento pues si fue la segunda época suya creo que si con Viqueira no Viqueira en segunda no Viqueira en segunda no si hombre si marcó un gol a Leiva con un futbolista de campo de portero en una falta directa no estaba aquí no estaba aquí bueno ante el rechace grito de fuera y a llevarte la defensa de las características de la defensa que tenga con Luzardo ni por arriba ni por abajo porque el hombre el hombre es tranquilo el hombre es por lo que se ve tranquilito si 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 el hombre tranquilo no lento porque puede ser tranquilo yo digo lento y yo me mojo a lo mejor el hombre no está físicamente bien no te digo que no pero quitar a José Alonso teniendo a Jesús Vázquez por delante en centros diagonales y en centros frontales la única vez que nos atacaron lateralmente acaba un gol y de cabeza lo que es que mete jola y coño en fin Jesús sigo diciendo que tenemos buena plantilla yo creo que mejor que el año pasado me atrevería a decir yo creo que mejor plantilla más 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 equilibrada yo creo que sí y esta plantilla ¿qué tiempo le queda para es que yo escucho el entrenador y yo tengo mi idea pero claro como el entrenador yo entrenador dice que hace falta tiempo para ensamblar esto sí puede ser sea verdad yo también lo he dicho antes que se tienen que adaptar a los jugadores que eso lleva su tiempo y tal pero claro ya llevamos unos puntos jugados la semana que viene el domingo tenemos otros tres puntos que nos podemos decir bueno no vamos a esperar un mes y a partir de un mes nos enchufamos no no ya cada tres puntos son importantísimos y hay que conseguirlo hay que conseguirlo lo ideal es crecer ganando crecer con victoria lógicamente eso es lo que todo el mundo quiere ¿no? y con sensaciones buenas que tú dices así sí eso sí hemos empatado pero tengo la sensación toda la confianza claro ¿tenemos plantilla para jugar con dos delanteros? eso es una decisión del entrenador no yo te pregunto a ti que si tenemos plantilla para jugar con dos bueno hay delanteros en la plantilla tanto puedes jugar con dos con tres con lo que tú quieras hay jugadores no solo tenemos un delantero tenemos más de uno entonces eso ya es una decisión que tiene que que le compete el entrenador y lo tiene que tomar yo lo digo porque el entrenador son preguntas muy difíciles no hombre que va si él ya es entrenador como el que dice yo he dicho si hay plantilla para entrenador perdona es que responda lo que quiera yo ahí no le voy a tratar pero por eso te va a contestar él te va a contestar lo que quiere yo lo digo esa pregunta viene Jesús porque yo digo Iván Aguilar Iván Aguilar y ahí está el hombre 14 goles creo que he metido el año pasado Iván Aguilar es mi delantero Iván Aguilar un delantero y entra el delantero y el hombre que empieza en la izquierda pero con balón se mete en la media punta que es Frank Machado 20 metros Iván 20 metros con dos delanteros y en el repliegue tuyo ponerlo en el centro del campo o estar más adelantado igual con uno y ser muy ofensivo ese chaval depende de donde coloques las líneas Iván Aguilar lo cambió en el descanso Iván y ese hombre hizo lo que pudo correr correr y correr pero no la coge para coger no se trata de jugar con uno con dos yo cuando hablaba la semana pasada de jugar con dos porque en el estadio vendrán muchos equipos que viendo la categoría y el club que es y el estadio y el ambiente que va a ver nos van a dar antes del partido nos van a firmar el empate entonces habrá partido donde juguemos probablemente con dos delanteros seguro o con uno pero de verdad de verdad y a por el partido que es lo que la gente quiere ver en el estadio yo cuando escucho a mis contras tú le hablas hay que ir por el partido yo no me entero eso yo eso yo no sé qué es decir vamos a ir por el partido bueno eso tenerlo claro desde el principio saber dónde qué quieres hacer en el partido ir a presionar más arriba ser mucho más agresivo con y sin balón yo creo que un poco eso buscar no de la manera más rápida pero sí con más fe la oportunidad contraria eso es lo que yo entiendo como podría por el partido ¿y este equipo tiene físico para aguantar 20 minutos a piñón a piñón a piñón a piñón sí hombre sí entramos para eso cada día sí ¿y ahora qué hago yo? estaría bueno que no tuviera 20 minutos no 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 a ver si por 25 minutos luego no vamos a rendir el resto del partido vamos a marcar dos goles y luego nos van a marcar cuatro 45 minutos dura de tiempo corrido yo lo digo eso está estudiado si no estamos preparados para jugar no 20 sino 45 minutos a lo largo del partido y además tú tienes tus refrescos en el banquillo el partido dura 90 minutos pero es tiempo corrido si lo que es verdaderamente por lo visto está estudiado más o menos son alrededor de 44 y 45 minutos y cada jugador tiene más o menos dos minutos el balón básicamente el resto que hace el resto que hace por cierto Jesús yo cae la convocatoria en las manos o sea la alineación la convocatoria tal y cual así en el banquillo había un defensa y el resto de todo hombre ofensivo un defensa y el resto de todo hombre ofensivo o analiza los cambios ¿qué tal medio centro defensivo que tiene el equipo? que tiene el equipo pegamento claro luego así no podía pegar el resto de piezas estaban mojadas sucias estaba el mismo polo tú sabes que se repelen era imposible un defensa el resto tú era Antonio Domínguez Alex Zambrano bueno Alex Zambrano ofensivo por lo menos pisa las dos áreas trabaja defensivo y mira fue un golazo salió 10 minutos hizo un gol chiquillo y provocó la segunda amarilla al central muy torpe también el central con 3-0 lo que hace la entrada esta las cosas como son muy torpe Jesús de todas maneras con eso con que llevan un defensa y todo ofensivo que son 18 hombres los que puede convocar Iván y que para mí esa convocatoria no está bien hecha para mí a mí me falta un centro campista ahí aparte de Alex Zambrano o me falta un tío más polivalente yo una vez que llevo perdona lo hay mira a ver coge la plantilla no no te lo pregunto mira a ver por cierto Altamirano le vi algunos detalles al chaval siempre yo creo que Diego nos puede venir nos puede venir bien pero también es otro chico eso que acaba de llegar a mí es bastante joven y bueno y eso también al final él tiene su peso pero pero yo creo que él nos va a aportar cosas el otro día el tiempo que estuvo tuvo una ocasión clara de gol que golpea mal y tuvo tiene buenos detalles sí vas a recibir habilidoso sí le vi algunos detalles Iván no digo que tiene que ser bueno otro delantero más por eso te digo Iván Aguilar Rubén Mesa y este o con un modo o con dos delanteros prepárate ya para el banquillo ¿por qué? sí pregunto pregunto no sé no sé yo aceptaré todo lo que pueda bueno este tú quieres preguntarle algo a Jesús que tú decías ah viene Jesús le voy a preguntar yo qué es lo que era yo no te he dicho nada eso yo es que desde Jesús no me acuerdo yo me he llevado 22 años en el recreativo y no me acuerdo de la época de Jesús de juvenil no me acuerdo nosotros no coincidimos porque yo sé que yo tuve compañeros que antes habían estado con usted pero no coincidimos yo estuve dos años uno en cadete y dentro de juvenil pero no coincidimos como como que usted me entrenara sí no me acuerdo ya se lo he dicho no me acuerdo yo estoy en años 95 y 96 no me acuerdo por cierto tú sabes que nosotros salimos en el carrusel ¿no? ahora lo sé salimos en el carrusel recreativo carrusel recreativo ¿es lo que es? tú no lo has escuchado nunca no tú no has escuchado carrusel recreativo ni tú tampoco de verdad que no igual ahora cuando me lo muestres sí pero tú no tú has escuchado carrusel recreativo yo no me estoy inventando nada que sea por donde irás me supongo vamos a ver carrusel recreativo venga Mario a ver hola hola de los creadores de carrusel deportivo aquí comienza carrusel recreativo repaso a la surrealista actualidad del club más antiguo en activo carrusel recreativo pip 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 y atención que ya tenemos novedades en Huelva gol 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 del recregol del decano del fútbol español cortó Jesús Vázquez en el centro del campo se la pasó a Dani Molina que vio desmarcado a Iván Aguilar que solo la tuvo que empujar golazo del recreativo y no te miento lo malo es que ha sido en el entrenamiento me dicen por línea interna que tenemos posible comprador para el equipo efectivamente Mario como adelantamos la semana pasada ha llegado a las oficinas del club un empresario cargado de billetes y se dispone a firmar la compra del recre con un boli lo malo es que son billetes del monopoli y te digo otra cosa Mario este empresario no quiere que se le reconozca y luce una larga peluca rubia y dos hermosas tetas de goma pero a mi no me la pega porque tiene toda la cara de Pablo Coma pip 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 atención que tenemos nuevo gol en la ciudad deportiva así es Mario gol de Núñez para empatar el partido porque fue el más listo el más pícaro el más tuno equipo del peto azul uno equipo del peto rojo uno penalti 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 aquí en la barriada de los Rosales tenemos una boda de penalti se casan la jessi y el joni ambos de 18 años y socios del recreativo ya que hace 5 meses se dieron un buen revolcón pero no pusieron ninguna precaución se ve que olvidaron el preservativo 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 vaya vaya se está poniendo la tarde calentita en Huelva alguna novedad en la ciudad deportiva Manolo efectivamente Mario se inicia la rueda de prensa del entrenador Alejandro Ceballos aunque te voy a decir una cosa las ruedas de prensa de Ceballos constan de una sola pregunta y una larguísima respuesta ya que se enrolla y se enrolla de mala manera y siempre dice lo mismo mis jugadores son estupendos la afición es fantástica esta ciudad es maravillosa y hay que estar todos unidos para ser cada vez más estupendos más fantásticos y más maravillosos repito mis jugadores son estupendos la afición vale 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 cortamos ahí la intervención de Ceballos porque nos quedamos sin tiempo y hay que dar paso a los servicios informativos aquí termina el carrusel recreativo este es un fenómeno tío este es un fenómeno te da cuenta ¿no? es buenísimo con el recreativo en el entrenamiento ha dicho es bueno pero de cuando cuando dice verdad la rueda de prensa de Ceballos es mortal yo pregunto tú cuando seas entrenador no te voy a preguntar a ti a Iván tú cuando seas entrenador Iván me imagino que cuando acabe un partido tú tienes que decir ¿no? tu actitud tiene que ser cómo ha rendido el equipo sobre la marcha aunque luego ya precise ¿vale? pero sobre la marcha cómo ha rendido el equipo este futbolista me ha dado más me ha dado menos me ha dado tal cual cual y después de esa reflexión voz alta que tenga que hacer tú te tienes que preguntar a ti ¿y yo qué podía hacer más? ya con esto quiero decir que la autocrítica tiene que existir Sí, te digo que un entrador la verdad estoy seguro que las pulsaciones se ponen a 180 las tiene que bajar al mínimo posible porque a los 10 minutos estás en una rueda de prensa muchas veces no lo ves claridad otra cosa es que tu discurso sea muy diferente a lo que ha visto todo el mundo ahí no pero siempre puede haber cierto margen realmente para analizar aunque luego fríamente uno le digo pues yo creo que en la rueda de prensa me he equivocado en cierto aspecto porque la verdad que los entrenadores yo estoy convencido que lo pasan muy mal durante el partido durante el partido la verdad que yo ahí si disculpo algunas manifestaciones la verdad siempre y cuando no sean alejadas totalmente pero yo digo que tú te tienes que hacer la pregunta de decir bueno sí, sí, sí no que me he equivocado en la rueda de prensa no, no, no ya lo sé ¿en qué me he equivocado yo en mis decisiones? un análisis depende tampoco hace falta que haga un testamento allí en cada partido no, quiero que hace falta tomarlo analizarlo bien dentro de las posibilidades porque hay veces muchas veces que como comenté antes muchas veces a lo mejor entrenador que se puede bloquear y no siempre está uno lúcido en fin ¿hay autocrítica por parte de este entrenador Boris? yo, Miguel no sé no te puedo tú ves a este entrenador diciendo el equipo ha estado mal yo me he equivocado el planteamiento es este los cambios pero yo pienso que debería de te voy a poner más bruto de hacerlo si realmente lo piensa así creo que si él lo piensa y no lo manifiesta pues al final es una bola que lo que puede crear es problema y malestar ¿no? es que en la rueda de prensa las respuestas son todas generalizadas son todas generalizadas hoy el 3-0 un resultado abultado eso dice cualquier aficionado y yo te digo que si hubiera necesidad y lo digo con Jesús aquí de meternos 5 no hubiera metido 5 hoy tal si hubiera metido el segundo gol el recreo nos ha faltado 10 minutos más para levantar el partido la actitud de mis futbolistas y se olvida de los 90 minutos son declaraciones demasiado y yo digo que son declaraciones demasiado generalizadas y que lo que es la síntesis tal lo que es la lectura del partido la damos poquitas veces muy poquitas veces muy poquitas veces uno se extiende más habitualmente cuando gana cuando pierde la verdad tampoco tiene uno muchas ganas cuando gana diciendo que gana el trabajo de la semana y cuando pierde pierde la actitud el equipo se ha hecho otra Jolines hay algún entrado a nivel profesional que cuando gana gana él y cuando pierde pierde los futbolistas tú dices que si Ceballos fuera banderillero se las tiraba de lejos para que no lo cogiera el toro por ejemplo más o menos muy bien Lely tú cuando perdías tenía un carácter un carácter cuando perdía que no había pero cuando perdías perdías tú o perdías tu equipo no cuando perdía perdía yo pero yo siempre me ponía yo por delante es decir que yo yo tenía un carácter complicado cuando perdía y cuando entraba dentro y me iba para uno además Boris lo sabe Boris sabe sí tú lo tenías ¿estabas contigo? siempre Boris ya está conmigo siempre yo le he metido la bronca a Boris que se me núa ¿pero era bueno o no? ¿unas pocas? ¿unas pocas? bastante bueno ¿ah bastante bueno? bastante bastante bueno con la caña que me da a mí fíjate que a ti te dice bastante bueno yo el cartillo no te he visto Miguel no sé que era muy malo cojones yo no era muy malo yo era el peor yo lo reconozco Ceballos yo lo reconozco yo era el peor que había yo lo reconozco reconocelo tú este que te equivocas no que seas muy malo yo no no quiero que se interprete así que reconozca tú que te equivocas también lo de Jeff fíjate lo de San Lucas fíjate hay que tener autocrítica yo sí soy capaz de decir que yo era muy malo entiendo no digo que diga que eres muy malo sino que asuma las responsabilidades de cómo confeccionar una convocatoria los cambios que se hacen los que no se hacen y es que es verdad porque me resultó curioso quizá Jesús Vázquez en el campo que ha habido este año un partido en liga que yo decía mucho campo para Jesús sí mucho campo para Jesús una de dos o lo quitas porque no está bien o le pone un tío al lado porque es mucho campo palabra entiendo entonces tú no puedes quitar y ahora digo no puedes quitar Jesús para acabar con un doble pivote conformado por Rafa Vicente que es chaval en fin que 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 no dura el delantero centro estaba lesionado ¿quién? no el delantero centro no no estaba lesionado nada no puede acabar con un doble pivote de Rafa Vicente con con este con Fran Machado ya no puede no puede para jugar con un delantero con 3-0 que con 3-0 no mueve de jugado con 4 defensas y un pivote defensivo que al no ir detrás de Jesús Rubio se metía entre los centrales que jugaba más está con una línea de 5 hombre por Dios hubiera jugado con 3 defensas que no va perdiendo eso son cosas de entrenador Iván por muy listo que sea o por mucha influencia que pueda tener un futbolista dentro del campo definitiva Jesús vamos a pasar páginas ya de este del villanovense casi me sale vamos a pasar páginas ya de Ceballos vamos a pasar páginas del villanovense pasamos páginas del villanovense y el carácter del equipo no voy a hablar de la actitud voy a hablar del carácter del equipo tiene que ser distinto ya aquí de una vez por todas en el colombino yo creo que en casa el equipo va a andar mejor yo creo que nos vamos a manejar mejor nosotros a los rivales también se va a hacer el campo más grande por el tema del ambiente también creo que a nosotros nos va a venir bien y al rival peor yo creo que en casa vamos a andar generalmente durante todo el año vamos a andar mejor que fuera esa es mi sensación de estos primeros partidos también sin embargo tenemos plantillas para aspirar a ganar en cualquier campo hoy y este año más que nunca yo creo que ya digo no hay algún equipo que solo le salga por encima hay equipos que le va a costa arrancar como el caso del Merida que ha hecho un importante desembolso económico fichando a muchos jugadores pero que mira le está costando entonces a priori son ese tipo de equipo como Cartagena está también un poquito por arriba los que deberían de estar arriba pero esta categoría está muy igualada más que nunca y no hay ningún encampo que tú digas que nos podemos tomar con el empate ahora mismo igual en marzo te digo que sí pero ahora mismo no creo que haya nadie por encima de nadie el resurgir de este equipo yo te pregunto tenemos plantillas yo no te he hablado de equipo sí, sí hemos hablado de plantillas en todo momento yo no he hablado de equipo el equipo hay que hacerlo y esto es un deporte de equipo no es un deporte de individual no es el golf es un deporte de equipo tenemos plantillas yo siempre hago hablo de la plantilla meto a todo el mundo ¿vale? ahora de la plantilla es función de un cuerpo técnico convertirlo en un buen equipo ¿dónde está el resurgir? ¿dónde está la clave para que esta plantilla este equipo vaya poquito a poco para arriba? porque puede estar la clave en los resultados pero si las sensaciones no las llevemos consigo no sé si eso motiva o no motiva lo suficiente ¿dónde está la clave? yo creo que en mejorar mejorar todos individualmente y así mejoraremos en bloque en equipo yo creo que eso en estos partidos que llevamos se han visto minutos buenos minutos malos tenemos que ser un poquito más constantes y mejorar ya digo cada uno individualmente para que la labor colectiva se vea también beneficiada yo creo que es un poco donde podemos hacerlo ¿dónde puede estar la clave de que el resurgir Boris para ti? no lo sé Miguel ¿el 7 de octubre o cuándo? bueno no sé si se trata deportivamente a partir del 6 de octubre yo creo que eso más bien va a ser institucionalmente pero bueno yo creo que hay que tener también paciencia ¿no? en el sentido de que como decía Lely antes hay futbolistas que no han hecho ni pretemporada y bueno ¿pero eso quién se lo cree? yo me lo creo del Lely yo no lo he escuchado y el Lely se lo cree de Ceballos ¿qué futbolistas hay en la plantilla que no hayan hecho pretemporada Jesús? hombre no conozco todos los casos que hayan llegado último pero que no lo hayan hecho con nosotros y que es verdad que hay varios con nosotros con nosotros pero Rafa Vicente la ha hecho con el Málaga creo ¿no? sí yo creo que sí todos la han hecho con sus equipos con sus anteriores equipos entonces hay que decir con nosotros eso sí con nosotros no tú te refieres a lo que se refería a Alejandro Ceballos hay gente que no han hecho la pretemporada que han entrenado en un parque eso son palabras de Alejandro Ceballos y yo digo que no que me niego que no se puede justificar por justificar no no y mil veces no lo siento y estoy dispuesto a que se me convenza o sea a mí me viene me convence me dice no mira Miguel estos son los datos tal y cual perfecto y yo digo que no por cierto preparador físico Leañe es bueno ¿no? bien 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 ahí está también un descubrimiento nuevo y es buena gente chaval te lo encarteé aquí en Huelva sí aquí en Huelva la verdad que lo conoce mucha gente yo no tenía el placer de conocerlo lo estoy conociendo ahora sí es buena gente aunque ahora tiene también a Pepe Delgado también está por ahí también está por ahí qué lío uno más ¿cuántos empleados tiene este club? no sé mucho yo creo por la categoría en la que estamos pero cuando las cosas se hacen mal los resultados suelen ser malos ojo ¿con lo bien que te llevas para tú con Pablo Coma? bueno yo lucho y peleo por lo mío más allá de llevarme mejor o peor en algún momento yo creo que no vamos a descubrir a nadie ahora mismo Jesús a mí me sopla un pajarito que tú este año estás a punto de no jugar yo tenía mis dudas tenía mis dudas y tus dudas ¿a ti te han llegado a proponer llevar la ciudad deportiva? no a mí no nadie me ha propuesto ni nadie me ha insinuado nada nada ¿pero tú te veías llevando dirigiendo la ciudad deportiva? quizás el día de mañana pueda ser algo que me guste sí sí yo tenía mis dudas porque te había preguntado de otra manera ¿qué te gusta que no seas futbolista? no no claro dentro del mundo del fútbol me gusta todo es lo que llevo mucho tiempo haciéndolo y creo que se me puede dar bien pero bueno ya digo esto deportivo para que te hagan caso te tiene que ir otro equipo cuando llegue el momento ya tomo la decisión y bueno ya te digo no sé si querrán contar conmigo yo digo mis intenciones a mí me dijeron Jesús Vázquez está ahí para renovar para no renovar pero lo vemos llevando la ciudad deportiva eso me dijeron a mí a mí me dijeron que iba a comprar la ciudad deportiva que iba a comprar está en el taco eso me dijeron a mí que era uno de los que saliera a subasta la ciudad deportiva que iba que iba a comprar quién está más cerca de la verdad ¿el Lely o yo? no no yo te digo a mí no me han propuesto nada entonces está el Lely que vaya solo a la ciudad deportiva eso es lo que me han dicho que él iba a pujar por comprar la ciudad deportiva tú te das cuenta que yo le he tirado ahí como yo sabía que él lo sabía digo se le ha puesto al pie ¿te le ha puesto al pie? sí sí hombre claro Jesús el día el día 6 hay una junta por cierto mañana viene Diego de la Villa nuestra tertulia nos va a explicar porque en Huelva está el bulo ese de que Diego de la Villa va a ser presidente del recreativo de Huelva no para celebrarse la junta general de accionistas hace falta por ley que tenga un presidente de la junta y que tenga un secretario entonces esa junta va a ir presidida por Diego de la Villa y el secretario de esa junta general de accionistas va a ser Quino Mahan pero ninguno de los dos va a entrar en el próximo consejo de administración del club aunque están haciendo bastante insistencia en que sea Quino Mahan miembro del consejo pero a día de hoy ni Diego de la Villa va a ser presidente del recre ni Quino Mahan va a ser miembro del consejo de administración del recreativo de Huelva que le quede claro no obstante si va a presidir la junta general de accionistas mañana va a estar con nosotros le preguntaremos todo lo que tengamos que preguntar sobre la junta ayer entrevistaba a Gabriel Cruz le preguntaba directamente o sea para qué directamente Alejandro Ceballos entra en el recreativo como entra yo tengo una lectura de como entra Jesús es muy peculiar tú sabes que yo me enfrenté a Pablo Coma tú sabes que a mí me vetó tú sabes que yo tenía prohibida la entrada en el estadio y todo esto y ustedes muy contentos otro menos que raja otro menos que raja no y digo yo que me enfrenté a Pablo Coma sabedores que Ceballos no era del agrado de la plantilla el año pasado sabedor Pablo Coma que no era del agrado Ceballos de la plantilla aguanta hasta el último minuto y dice tú Jesús Vázquez que va con la bandera brazalete de capitán que si esto que yo soy muy malo tú Núñez en el larguero a prensa que yo soy esto Zamora no sé qué los capitanes si yo sé de más que a usted no es del agrado el entrenador pues ahí va al que no queréis y os lo ha metido ahí con calzado en su día ya dimos nuestra increíble nuestra opinión de cómo se habían hecho las cosas que era un poco lo que nos quejábamos el día antes de competir en Marbella ese cambio todo el revuelo que se formó que para nada justifica lo que pasó y nada más no tengo tampoco mucho más que decir increíble increíble de cómo se han hecho las cosas por cierto quiero hablar de Pavón ¿has notado el cambio cuando volvió a coger el equipo? ¿le notasteis el cambio a Pavón? ¿esta pretemporada decías? sí bueno con respecto a la última vez que se hizo con el equipo tiene manera diferente de trabajar y bueno a mí particularmente me gusta me gusta su manera de cómo hace las cosas y demás yo creo que ¿te gusta más que antes? sí, sí puede ser que seguro que haya mejorado sí, sí al final la experiencia de esa experiencia que tuvo de cuatro o cinco partidos no recuerdo el ser segundo entrenador supongo que también le daría también otra versión con hacer también a bastantes jugadores que yo creo que eso también es bastante positivo que él conocía prácticamente a todos porque había mucha gente de la cantera y del primer equipo que ya lo había tenido y yo creo que en ese sentido sí que estaba mejor yo creo que la experiencia es un grado en ese sentido Jesús yo he venido defendiendo aquí a José Domínguez y tú dirás ahora ¿por dónde me va a salir Miguez? no, muy fácil yo quiero que me desveles una cosa en la medida de lo posible el tema de los impagos ya lo sufriste en la era de José Luis Holtra todo el mundo vio cómo esta plantilla respondió a José Luis Holtra ¿vale? porque Pablo Comán sigue teniendo algún vocero por aquí o sea sí, sí, sí bueno si ha tenido periodistas trabajando entrenadores pues imagínate tú aquí puede ser cualquiera pero bueno a lo que iba los problemas de los impagos aparecen con José Luis Holtra aparecen antes con Sergi pero ustedes amparáis a José Luis Holtra aparecen los problemas de los impagos pero al final va ahí cobrando va ahí tal tira, floja para arriba, baja y llega la época de José Domínguez y en la época de José Domínguez yo digo que el entrenador portugués no digo ni que sea bueno ni que sea malo yo digo que era aceptado por el vestuario ¿vale? José Domínguez puedo estar equivocado ¿vale? ¿se encuentra José Domínguez un vestuario con la vista nublada sobre los impagos sobre las mentiras? sobre las falsedades sobre toda la basura que os metía Pablo Coma totalmente distraído vosotros de lo que es el trabajo diario y por supuesto que repercutía en el rendimiento y se encuentra el siguiente entrenador un vestuario ya el siguiente entrenador fue ¿quién fue? después de José Domínguez Ceballos ah vale no caía y después de después del entrenador José Domínguez se encuentra Alejandro Ceballos una plantilla más calmada menos preocupada y resignada de que no iban a cobrar en todo el año bueno yo ahí tengo que decir que esos problemas de pago de que la gente o el entorno todo el mundo no hablábamos de fútbol sino de la situación empiezan con otra yo tengo clarísimo que por eso el equipo defiende porque el equipo en segunda división teníamos plantilla para haber hecho una mejor actuación pero sí es verdad que el entorno no nos ayudaba y me refiero al entorno a esto a los problemas extradeportivos siguen con con Domínguez descendemos empieza la temporada en verano se nos cuenta una cosa que a los dos días se ve que es mentira ya empezamos como acabamos la temporada pasada han empezado mal llega Ceballos no recuerdo si era mes de noviembre de octubre y sigue igual la cosa yo creo que hay un punto de inflexión que fue enero que fue cuando se abre el mercado de invierno que no lógicamente no podía llegar nadie pero sí podían salir jugadores de hecho salieron tres compañeros los tres compañeros portugueses y ahí yo creo que sí hay un punto de inflexión y ya lleva con nosotros Ceballos dos o tres meses de un poco de aceptar la situación de resignación total como tú dices de saber que nos vamos a ir a verano sin cobrar y sí nos centramos un poco más en el plano deportivo a partir de esa fecha de cuando terminara el mercado de invierno que suele ser el mes de enero de 1 a 31 esa es un poco la lectura que yo hago general esa es la que yo he venido diciendo porque no es lo mismo gestionar un vestuario como el que tenía que gestionar José Domínguez insisto que no entró a valorar si es bueno es malo es regular y gestionar un vestuario como el que se encontró como el que se encontró ya resignado Alejandro Ceballos para luego siempre con la misma crítica y justificando tal y cual porque después del partido del Betis dijo que íbamos a jugar a Liguilla que íbamos hasta arriba que íbamos a pelear por arriba claro entonces no es lo mismo por eso digo que hizo una mala gestión ya el año pasado y que yo no puedo llegar a entender a no ser que se cumpla las premisas de lo que yo vengo diciendo de que Pablo Coma dijo no no ahora lo vais a tener ahí con calzador también se dijo que también se dijo que conocía la segunda vez y jugamos con el Betis y conocían a Mascabuno por cierto aparte de una curiosidad que yo ahí ya no llego y no es ironía eso de verdad no es ironía yo digo yo digo una cosa ha habido vídeos e información del villanoense sí uno de cada semana este año ¿quién da las charlas? este año el encargado de eso es Rúa da las charlas Rúa ¿no? sí bueno Rúa con el Corpo Técnico son los que hablan el año pasado era Vicente ¿no? Vicentito ¿no? el año pasado era Vicente solo para que tú veas no no ya está era Vicente ya está era Vicente este año es Rúa y es el entrador yo no sé Vicentito a los alumnos míos es que los informes de esto suma ¿verdad? toda ayuda toda ayuda eso tiene que sumar ¿no? o sea si por aquí ahora tú estás en el campo haces así y dices Dios esto no tiene que ver con lo que con la información porque la información de los porteros le dice mira en el mano a mano este delantero ha resuelto en vaselina siete veces por la derecha ha resuelto en dos ocasiones es una información que tú vas absorbiendo en el balón parado te busca el palo del portero de diez falta nueve los porteros tienen esa información ustedes también tienen que tener información de los contrarios sí sí yo creo que eso hoy en día todos los equipos cualquier nivel lo tiene y nosotros lo tenemos en ese caso con Rúa es Humilla vamos a ir terminando ¿qué esperas tú del partido de Humilla? Iván no te preocupa tanto el Humilla como el Recre imagino yo quiero que sea un campo temible como comenté la semana pasada el colombino el entrenador comentó que él no quiere partido donde se gane por casualidades que él quiere ir a por los partidos y a mí me gustaría que el domingo por la mañana fuéramos a por el partido de verdad esa es la realidad me dio igual a jugar a final con uno con dos delanteros pero que es por el partido yo es que no me entiendo ir a por el partido es estar cerca de la portería contraria más que de la vuestra que de la nuestra es fácil a ver decirlo posiblemente sea fácil hacerlo a lo mejor es más complicado pero si es verdad que nos tenemos que hacer respetar en la categoría y la gente tiene que venir aquí con miedo o si no es con miedo con mucho respeto y que antes del partido te firmen el empate que ahora si ellos ven empiezan a oír pues fuimos ayer a Extremadura la segunda parte nada y el otro día contra Extremadura fue casi una casualidad porque hasta el gol no se hizo mérito suficiente para conseguir un botín tan grande con los cornes directos y la parada por lo tanto si me gustaría que eso fuera una realidad es decir que no fuera una casualidad como fue el primer gol que abrió el partido sino que verdaderamente fuéramos en el partido que es lo que nos gustaría a todos vamos a ver qué es lo que sucede el partido de Jomilla ¿tú no te preocupa tanto Jomilla como el recre Boric? a mí no me preocupa yo comparto con Ibar lo que dice el recreativo aquí tiene que salir preparar la semana con la mentalidad puesta a venir por el partido y con el ambiente que pueda haber domingo que creo que va a ser buen tiempo una hora muy buena pues yo creo que que se pone todo positivo antes del partido para ganar para ganar holgadamente Jesús te voy a contar una anécdota de mi hijo seis años ¿vale? y el año pasado era mi comentarista fíjate la inocencia de un niño ¿vale? este año dice ¡uh papá ya no me lleva! ya era más que lleva Iván Rosado pero una anécdota partió de Jomilla del año pasado nos ponemos por detrás en el marcador y le digo a Hitor digo Hitor escúchame ¿tú qué harías ahora? fíjate un niño de seis años preguntarle eso es un poco de broma ¿no? un poco dice yo me quedaría con una defensa de tres digo ¡ah muy bien! llegar descanso y quitar baro moreno y te pone a ti o sea quitar baro moreno ya está quitar baro moreno tú estabas jugando quitar baro moreno y a mí se me va de la pregunta que yo le hago al niño ¿no? dice papá Miguel como comentarista ¿no? Miguel ¿ha quitado un defensa? digo bueno pues vamos a jugar con tres lo que tú decías dice no Jesús Vázquez centrar ¿es verdad o mentira aquello? sí, sí, quiero recordar esto y los últimos 15 minutos entonces jugamos con tres defensas hacer lo que la gente quiere decir o con lo que la gente quiere ver es lo más fácil del planeta yo desde aquí le pediría al entrenador que tuviera personalidad que fuese valiente que no fuese conservador que motivara que yo no sé hasta qué punto motiva y que se preocupase no ya sólo por el rival sino por su gente que se preocupase por su futbolista y que con la humildad que tiene y además es que esto no es rintintín ni nada porque esto es una verdad el partido de Granada B los veteranos y tengo aquí uno que me lo desmienta le dijeron mister tal y cual pues mira tal y cual y tuvo la virtud de saber escuchar y se jugó a otra cosa distinta a lo que se venía jugando con un campo lleno se le echó cuenta a los veteranos se le escuchó pues entonces yo quiero me gustaría que el entrenador fuese capaz también de escuchar si su mensaje llega o no llega si cala o no cala que se preocupen si creen o no creen que se preocupen en otras cosas eso yo no se lo voy a preguntar eso porque lo pongo contra la espada de la pared eso es una reflexión voz alta mía ¿vale? de mi parte nada más que se preocupe y que lo mire que lo estudie y así a lo mejor luego puede aparecer la autocrítica usted pregunta usted pregunta usted preocupa ¿el humilla o el propio recre? no, no a mí el que me preocupa el recre no el que me preocupa es el que los manda Pablo Coma no el entrenador es el que me preocupa luego dice que estoy obsesionado con Pablo Coma con el entrenador para que tú veas a mí me preocupa porque es que yo la verdad de la forma de que yo veo el fútbol yo siempre me han enseñado que cuando se juega en casa hay que jugar al ataque y cuando se juega afuera hay que jugar un poquito más defensivo siempre me han enseñado eso desde pequeñito y ahora veo lo contrario que este hombre juega tanto en un lado como en otro juega igual igual como es al ataque al ataque va a jugar este yo pregunto Leli al ataque va a jugar no no, es que no aquí el recreativo tiene una entidad el recreativo tiene 8.500 socios el recreativo tiene un campo impresionante para esta categoría el recreativo es el decano del fútbol español y el recreativo tiene que llevar el peso de todos los partidos y el otro día con el Extremadura pues iba 2 a 0 pues entonces en el segundo tiempo hay que intentar meter 7 y esa es la mentalidad que me han inculcado a mí desde pequeño contra Majo la cimeta en casa mejor y fuera igual por lo tanto yo al que le temo es al recreativo es lo que dice muchas veces Iván que en 25 minutos primero hay que avasallar y eso es lo que me enseñaron a mí de pequeñito avasallar y buscar y buscar y atacar y Sebastián yo está como tú que tú tenías siempre el recreativo tenías los mejores sí yo me dejé los mejores ¿a que sí? sí conmigo jugabas los malos luego te fuiste a Santa Marta y no ganabas ni un partido Lely yo he sido campeón en Huelva de todos chiquillos no como tú tú que has sido campeón yo me voy a callar Lely pues no yo sé yo sé de lo que tú eres campeón no hace falta que lo diga tú en fin el Césped se va a cambiar ¿no? bueno cambia, cambia no creo se va a intentar mejorar después del partido lo Jumilla el partido Jumilla lo vamos a tener otra vez igual que está bastante mal y tampoco nos ayuda lógicamente ¿el Jumilla que te espera? Jumilla es un equipo que viene bien que ha empezado bastante bien en la zona alta y bueno es un poco lo que se estaba diciendo en la mesa en casa tenemos que quedarlo de pecho tenemos que perder muy poquitos puntos y ya hemos perdido ya hemos perdido dos contra el Jaén y si nos tenemos que hacer fuerte tiene que ser en casa seguro sin duda cuando uno está jugando ¿qué se escucha en la grada? bueno escuchas escuchas lo que tú quieres escuchar te enteras casi de todo pero el tema es que tienes que estar a otra cosa que es al partido estar concentrado y ya está el que escucha claramente o nítidamente lo que lo que oye es porque no está concentrado es lo que tiene que estar ¿y eres optimista de cara al partido del domingo o no? siempre optimista siempre yo creo que creo y lo he dicho antes que en casa vamos a andar mucho mejor que fuera y bueno nos va a costar porque ya te digo es un equipo que viene una buena racha y bueno pero bueno yo creo que al final cuando acabe el partido si hemos ganado el objetivo se lo hará conseguido me ya tiene a la piscina y no sé si tiene agua o si no tiene agua el domingo vamos a ver de tres a cuatro cambios en el once titular hay poco te puedo decir fíjate lo que digo de tres a cuatro eso es cuestión de tiempo si digo ninguno es capaz de hacer tres o cuatro si digo tres o cuatro a lo mejor no hace ninguno a lo mejor no hace ninguno no sé eso yo no los veo entrenar aparte hay hay mucho mucho dicho sobre los entrenamientos hay quien dice se juega como se entrena hay otros que dicen en los entrenamientos hay futbolistas de Champions y hay otro que dice en los entrenamientos hay futbolistas que no entrenan fuerte pero compiten bien se dan las tres cosas yo te pregunto después de hablando ceballos prácticamente repetir alineaciones el banquillo la gente del banquillo están trabajando y están apretando los dientes para ganarse el puesto en la titularidad yo estoy a decir que nosotros entrenamos bien porque es así no porque te lo tenga que decir sino porque bueno yo creo que el equipo entrena bastante bien todos la plantilla no el que se va a titular tan preparado entonces las reacciones pueden ser por la bisoñez de alguno bueno porque de vez en cuando el entrenador quiera hacer algún cambio porque los resultados no lleguen y quiera un poco también de alguna manera mover el equipo o dar un toque de atención a alguien no lo sé eso cuando ocurra pues habrá que valorarlo o preguntarle a quien lo hace no lo sé hay muchas opciones no se echa de menos cuando estás jugando las soluciones que te da Miguelito bueno oye Miguel es un hombre que nos puede ayudar mucho lógicamente está claro que es uno más de la plantilla que ya vimos el año pasado sobre todo en el tramo final el resultado que nos dio y bueno y está claro que nos puede dar muchas soluciones me comentaban me comentaban desde Cádiz que Frank Machado viene con problemas de pubis hay que tratarlo con algodón ahí o no bueno no sé de momento está bien ha tenido problemas de tobillo y demás de golpes y demás pero bueno que yo sepa no está trabajando especialmente esa zona que yo sepa el pubis es muy puñetero tú sabes que eso es yo lo padecí es complicado las lesiones porque no te dejan hacer prácticamente nada y tienes que estar mucho tiempo parado y demás bueno es complicado y ahora que no nos ve nadie que estamos en el intermedio y no nos está viendo nadie Jesús yo te digo de todos los nuevos ¿quién es el que tú crees decir tengo mucha esperanza en este futbolista este futbolista puede reventar yo creo que este año la gente que ha venido nos va a ayudar bastante pero si verdad que yo creo que a mí Framé me gusta mucho un chico que tiene experiencia que siempre quiere el balón que nunca se esconde que tiene gol yo creo que vamos a disfrutar mucho este año ¿Fran Machado tiene gol? sí yo creo que sí sí a veces lo tiene este año porque ya lleva uno por eso digo a veces lo tiene este año porque el año pasado marcó 4-5 el anterior 5-6 y en Ejaén hizo creo que 7-8 bueno eso no tiene gol bueno la posición en la que él puede jugar que no es tampoco un delantero centro ni una tiene una velocidad grande ni son sus virtudes pero si es un hombre que llega a área y que sabe definir que tiene calidad ¿y cuál es el puesto de Fram Machado? porque yo estoy todo confundido yo creo que los buenos jugadores juegan donde lo pongan vos pon los delanteros y protestas bueno seguro que se saca bien el balón jugado yo te lo digo yo en fin quería hacerle alguna preguntita a Jesús Boric que nos vamos pues al principio nada lo hace tú venga algo breve que nos vamos nos hemos pasado un poquito Jesús tú que conoces yo es que Dani Molina es el niño de mis ojos es el único ¿te gusta? ¿te gusta? no es el último futbolista que salió de mis manos que ha llegado al primer equipo entonces Dani Molina a mí me hacía un montón de goles porque jugaba adelante conmigo entonces ¿tú no ves a Dani Molina un poquito más cerca de la puerta? sí yo creo que sí yo creo que a Dani un poco pues le están buscando una posición le están reubicando o o lo quieren reconvertir pero yo creo que él ha jugado sobre todo en categorías inferiores siempre más arriba casi media punta incluso sé que algún entrenador lo ha puesto en punta en cierto momento yo creo que él tiene gol que define bien también va bien por arriba aunque falla aunque falla me extraña a mí que ese futbolista falle eso pero vamos falla cualquiera sí, sí son situaciones que se da pero a mí un profesional me dijo yo le hice esa misma pregunta y me dijo Miguel para jugar en segunda no en segunda vez para jugar en segunda cuando te dan el balón y recibe casi de espalda jugando de segunda punta él luego es lento para darse la vuelta y trata de desbordar y ahí es donde él pierde los segundos y por eso confío en ponerlo un poquito más atrás que vea el fútbol de frente y que no lo vea de espalda exactamente eso fue lo que me dijo concretamente José Luis Oltra fíjate ¿vale? eso fue que yo he visto en el equipo se empieza metiendo muchos goles y luego va subiendo los niveles y ya es diferente la distancia madre mía antes me dio 80 60 40 coño que meto 3 ¿sabes? ¿alguna preguntita para eso? Nada lo tenía aquí apuntado pero te adelantaste a mí felicitar lógicamente a Jesús Basque porque en un tuit creo que lo puse claramente nadie regala nada y tener prácticamente 300 partidos con recativo más otros muchos en otros equipos la verdad es que digno de elogio y como digo tengo casi envidia sana de estar casi con 37 años jugando a un gran nivel no, no, no tengo el peso y entero y tal pero competir no para juguar sí pero para competir es diferente para juguar sí para competir entonces felicitarlo públicamente aparte del tuit y poco más las redes sociales cuidado con las redes sociales cuidado cuidado ¿por qué? la semana pasada sí porque se envían mensajes y mejor está calladito uno entrenando a tope y que nadie regala nada y que los chavales de la cantera no le van a regalar ni un minuto ahí están tienen una oportunidad muy buena de que no se está en una categoría superior para obtener esas opciones de entrar pero no le van a regalar nada ¿vale? por lo tanto tienen que entrar a tope cuando el míster el otro día 35 minutos hay que ser protagonista y esta semana hay que tratar de ser protagonista cuando te dé la oportunidad el míster porque como por ejemplo el otro día como está diciendo Fran Machado probablemente sea un jugador importante y le tape la salida a varios de Huelva ahora mismo que juegan por esa posición pero si se le cierra la puerta hay que abrirla de par en par y si hay que ponerse las cosas difíciles alentados no sé si el tema del entrenamiento tú vas por ahí pero hay que dar dos de pecho yo puedo contar mis experiencias cuando yo estaba aquí en el relativo estuve cinco años pero estamos fuera de tiempo el próximo día te lo cuento nos vamos Bori ¿algo más que decir? pues nada felicitar a Jesús Vázquez que antes no se lo he dicho felicidades yo ya se lo hice públicamente también ahí está en la dura y en la madura para que tú veas un gran descubrimiento que tampoco nos conocimos personalmente un gran descubrimiento si se lo llevé yo al relativo digo habla con este chaval ¿verdad Gori? que este dé más de huelva que el Lely en fin un resultado para el recreo y humilla pues un 2-0 por ejemplo y la siguiente pregunta ¿vamos a jugar con dos delanteros? no creo yo creo que no un resultado para el recreo y humilla arriba me gustaría ver equipo arriba arriba que no salga el que venga ellos en el ambiente me da igual ganar que me da igual ganar vamos a jugar con dos delanteros me da igual ganar que juguemos arriba si me de jugar con uno pero jugar arriba ya está Lely un resultado con uno lo que hace falta es ser ofensivo porque con uno no se puede ser un ofensivo es decir que Jesús una porra para humilla yo 2-0 me gusta en un resultado 2-0 pero el segundo va a morcarlo en el 80 porque si no vamos a ir al descalzo 2-0 para resolver el partido que no haya más ¿y qué vamos a jugar? ¿con dos delanteros? yo ahí ya tú no te metes no te puedo tú dímelo que yo llamo ahora a Ceballos y no te puedo decir bueno Alberto Jesús Santi muchas gracias son los compañeros que están al otro lado de la cámara y sin ellos es imposible de que esto salga para adelante mañana 3 de la tarde vuelve la barrera y vuelve con un invitado también con Diego de la Villa aquel presidente que ya iniciara lo que se conoce hoy en día como el concurso de acreedores ya él lo ejerció sin existir la ley bueno pues él viene porque va a ser el presidente de la Junta General de Accionistas del próximo día 6 puesto en contacto con altas esferas me comentan que por mucho que Pablo Coma llegue a impugnar la asamblea y yo aquí he dicho públicamente que tengo mis dudas pero me convence la seguridad porque así me lo manifiestan y me transmite tranquilidad porque puestos en mano de la registradora del concurso concursal todo parece ser que no tiene por donde pillar todo esto Pablo Comas y dicho esto yo apuesto por un triunfo del recre frente al Jumilla esperemos que el campo esté cuanto menos que no sea el balón un conejo que esté bien que le pasen bien el rulito y nos vemos mañana las 3 así que nada abrazos para ellos besitos para ellas y mañana pasamos listas hasta mañana